Entender que la identidad se construye mucho más pequeña y se construye en torno a roles de género. Es decir, que las niñas cuando son pequeñitas poco a poco van interiorizando cuál es su papel en el mundo. Entonces, en esa interiorización, sin darnos cuenta, les hacemos creer que su papel en el mundo está asociado a los cuidados. Y por eso tenemos grandes tasas de matriculación en magisterio o en enfermería, pero no conseguimos que las niñas se sientan atraídas por informática o por las ingenierías más técnicas. Hay un estudio de la revista Science que lo cita en los seis años. En los seis años es cuando una niña dice esto de las carreras científicas creo que no va con mi género. Ahí hay que atacar. Y la mejor forma de atacar a esto es generando referentes, poniendo rostros de mujer, visibilizando a todas aquellas anteriores, como ya ha hecho la universidad o como hemos hecho el gobierno de Aragón, para que las niñas empiecen a tener referentes e ir rompiendo con esa marcada división de género.